Amigas, grandes cosas extrañas, locas y como un poquito increíbles nos encontramos en Japón, en su cultura y en muchos servicios o artefactos que crean. Y en este caso, en el segmento de cultura, vamos a hablar de algo que podría sonar muy mal, pero en realidad no es tan mal como parece. Y es que vamos a hablar de las novias de alquiler en Japón. Sé que se oye muy fuerte, porque eso obviamente en Occidente no lo vemos, pero en Japón, siendo un país con una población tan solitaria, tan dedicada al trabajo diario de la mañana a la noche, sin poder convivir con gente a tu alrededor, obviamente esto hace y exige demasiado de su población y entonces empiezan a tener que crear esta clase de negocios para que puedan sentir un poquito de compañía en esos días tan solitarios. Wow, esa es una solución como muy triste. Muy triste, claro. Muy buena también, ¿no? Pero pues ayuda en algo, supongo. ¿Qué será más efectivo, ir al psicólogo o alquilar a una novia? No, ir al psicólogo mil veces, o dejar su trabajo también, pero es que Japón los obliga. Y si alquilas una novia psicóloga. Ah, ¿verdad? Ahí lo tienes doble, a lo mejor cuesta más. Es el premium, el servicio premium, chico. Te va a dar amor y aparte te va a arreglar los traumas que tengas ahí. Entonces, vamos a conocer un poquito más de este dato cultural de Japón, novias de alquiler. Alquiler de novias en Japón Para los que siguen el programa desde hace tiempo, o los que les gusta estar informados sobre la cultura japonesa, sabrán que de aquel lado del mundo hay muchas cosas que son normales para ellos, pero que para nuestro país aún siguen siendo un tabú. Por ejemplo, algunos estilos en la moda o el alquiler de novias. ¿Cómo que alquiler de novias? ¿Acaso se refiere a ese trabajo ilegal que aquí en México lo consigues en alguna calle oscura? No, para nada. En Japón es algo completamente legal y cada vez se está tomando más popularidad. Pero no es ni un poco parecido a lo que estás pensando. Bueno, hablemos entonces de el alquiler de novias en Japón. Como mencionamos en la introducción, este servicio está regulado por la ley e incluso hay empresas que desarrollan aplicaciones para poder facilitar la renta de una novia. Estas empresas están a la vista de todos ya que no están haciendo nada que la ley de Japón no permita. El poder rentar una novia es bastante sencillo. Primero tienes que descargar alguna aplicación que tenga ese servicio. Después te haces una cuenta y procedes a revisar el amplio catálogo de chicas que puedes solicitar. En algunas aplicaciones es posible que chatees con ellas antes de concretar el trato. Esto solamente para hacer preguntas básicas como ¿Hablas inglés? ¿Te gusta el pescado? Y así poder asegurar que tu cita será como tú la planeaste. Una vez que te decides por alguna mujer, solo la seleccionas y la rentas. Luego ella acudirá al lugar en el que quedaron de verse. Una vez que tu chica ha llegado, la cita avanzará como cualquier otra cita romántica normal. Podrán ponerse apodos cariñosos, mi amor, cariño, bebé, el que tú quieras. Luego pueden compartir platillos, hacer bromas, tomarse de la mano al caminar, pero nada de abrazos, nada de besos y por supuesto está prohibido enamorarse. No te van a meter a la cárcel si te enamoras, sin embargo, tienes que saber siempre que esa chica solo está haciendo su trabajo. Y por más cariñosa que pueda portarse, no es más que una actuación, pues ella es solo una novia alquilada. Al terminar la cita, no puedes pedirle su número celular. Si quieres, puedes concretar otra cita, pero se tiene que hacer por medio de la aplicación. Tampoco puede decirte dónde vive ni a qué se dedica. Es extraño cómo es que este servicio se empeña en darle un excelente trato a sus clientes, pero siempre con la frialdad de saber poner el límite entre lo real y el trabajo. De hecho, hay aplicaciones que son más estrictas, en las que solo se permite un pequeño apretón de manos al saludarse y otro al despedirse. Ni siquiera podrás caminar de la mano con tu novia alquilada. Este servicio tiene un costo que varía según la empresa, pero el promedio va de unos 50 dólares por hora. Así que si quieres tener una cita agradable, tendrías que rentar mínimo dos horas. Ahora que si quieres tener una buena cita, con charla, comida, café y postre, sí tendrías que bajarle unos 150 dólares a tu cartera. Además, aunque parezca obvio, es bueno mencionar que todo lo que se gaste en la comida y bebida será pagado por quien solicitó el servicio. Parece un excelente trabajo, ¿verdad? Bueno, la realidad es que aún no es 100% aceptado en la sociedad japonesa, pero se espera que en unos cuantos años sea visto con total normalidad, ya que por el estilo de vida que llevan los japoneses, poco a poco van siendo más los hombres que necesitan alquilar mínimo una novia al mes. ¿Qué te pareció este servicio japonés? Cuéntanos en nuestras redes sociales si te animarías a contratar el servicio de novias por alquiler. Llegó el momento de sacar la lira porque le vamos a dar al top del J-Rock. ¡Gracias! 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 Después del corte, el K-Drama, La Casa de Papel Corea. Los caminos de la vida.